Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Bienvenidos al TAR Live, el podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con Jesús. Vidas que aunque son personales, las vivimos con otras personas. Así que prepárate y agarra una taza de café, porque comenzamos ahora. ¡Vámonos! Mi nombre es Carlos Lara. ¿Y cuál es mi nombre? Mi nombre es Jorge Caballero. Y la pregunta del día de hoy es, Tato, ¿quieres escuchar un chiste cristiano? Sí. ¿Un chiste cristiano? Un chiste cristiano. Sí. Y mi chiste del día de hoy es, Tato, ¿por qué las puertas de la iglesia son altas? ¿Ya te sabes este? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué las puertas de la iglesia son altas? Porque cuando la alabanza sube. No. Para que entre el altísimo. ¡Wow! Yo de mí me sé uno. ¿Quieres escucharlo? ¡Ey! Ok, dime el chiste y voy a presionar este. Listo, listo, listo. ¿Por qué Noé nunca pescó? No, pero también no te he dicho. Oh, después de la respuesta. Sí, sí, sí. ¿Por qué Noé nunca pescó? Sí. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la arca y no había ventana. No. No. Porque solo tenía dos lombrices. ¿Cómo así? No entiendo. Dos lombrices. Presiona el botón. Eso. Dos lombrices. Sí, porque uno pesca con lombrices. Bueno, ya no. Ah, oh, oh. Pero no pone la lombriz en el anzuelo. Porque solo tenía dos lombrices. Sí, por eso apenas tenía dos. ¿Cómo se iba a poner a pescar si apenas tenía dos? ¿Y por qué no pescó por lo menos dos veces? Porque entonces quedamos sin lombrices. Lo quería sin lombrices. Ah, qué raro. Ok, no sé. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. De verdad que bienvenidos al Dark Life, el podcast donde hablamos sobre nuestra caminar con Jesús. Y como saben, estamos en la temporada número tres, donde estamos hablando acerca de siete características de una vida cristiana. Algo nuevo de esta temporada es que otra vez estamos publicando videos en YouTube. Así que si nos estás viendo, bienvenido a nuestro estudio. A nuestro set. Es literalmente un escritorio con dos fotos bonitas. Súper chéveres. Estos dibujos fueron hechos por uno de los líderes, aquí una amiga de nosotros en la iglesia, que se llama María. Y su cuenta de Instagram es mariacreator, ¿sabes? Si lo quieres buscar, está en nuestro video de YouTube. Podemos ponerlo en la bio. Sí, porque de verdad hace arte muy bonito. También tengo otro. Sí, hay otro que no se puede ver en el video. Sí se puede ver. Ah, sí se puede ver. Bueno, si quieren ver lo que estamos hablando, tienen que ir al canal de YouTube. Escuchen cómo se ve. Se escucha muy bonito. Esta es otra ilustración hecha por Steffi Ilustra. Si la buscas en Instagram, Steffi Ilustra. Tiene una cuenta de mucha ilustración. Es súper chévere. O sea, si tienes niños y eso, también tiene libros. No libros, pero sí como libros de actividades para niños cristianos con versículos, actividades. En fin, bueno. Sí. Y bueno, así que comenzamos con, creo que es la cuarta. Casi voy a echar la foto. Con la siguiente característica de una vida cristiana. Y hoy queremos hablar acerca del gozo. Gozo. El gozo. Y es algo que muchos anhelan tener. Sí. Algo que muchos anhelan tener una vida feliz, de gozo, de paz. Y como encontramos justo antes de, bueno, tú encontraste antes de empezar a grabar este podcast, no siempre todo sale como uno quiere. ¿Verdad? Entonces, eso como que le quita a uno la felicidad. Sí. ¿Quieres contar qué pasa? Típico el día que nosotros decidimos hacer un episodio sobre el gozo. Todo lo que hemos hecho, bueno, todo lo que he hecho durante el día, como que ha estado lleno de un montón de obstáculos, complicaciones. Entonces, como que yo soy una persona que no tiene mucha paciencia. Y de lo que vamos a hablar hoy también incluyo un poco de eso. Soy bastante tolerante, pero mi paciencia a veces cuando las cosas no sirven como yo pensaba que iban a servir, mi gozo se ve perjudicado muchas veces. Y queremos hablar acerca de la diferencia entre la felicidad y el gozo. Ok. Y es una respuesta que todo el mundo conoce. Es una respuesta que no tienes que ser cristiano para conocer la diferencia entre felicidad y el gozo. Pero algo que me llenó de felicidad es que me llegó un email diciendo que nuestro podcast ha sido bajado más de mil veces. ¡Guau! ¡Qué disfruta! Ahora es mi tía, mi mamá, me está descargando. Ya mencionamos, eso no lo mencioné la semana pasada. No, dijimos, oh, no, ¿en serio? No, sí, fue lo que tratamos de grabar la semana pasada. Le hemos dicho a nuestra mamá es que todos los días bajen el podcast 50 veces. Sí. Bueno, la verdad no me recuerdo si lo mencioné la vez pasada, pero me alegró mucho ver ese email. Y es un sentimiento de agradecimiento, pero me llenó de felicidad. Y algo que he experimentado en mi vida es que hay muchas cosas que traen felicidad y muchas cosas que pueden quitar la felicidad. Y eso me hace ver que la felicidad es algo muy dependiente en lo que pasa a nuestro alrededor. Lo externo. Lo externo. La definición en el diccionario de Oxford es que la felicidad o la alegría, bueno, la felicidad realmente es un sentimiento grato y vivo, dice, que suele manifestarse con signos exteriores. Pero había otra definición también que aludía a una cosa o persona que te trae a ti ese sentimiento de placer o de alegría. O sea, siempre ambas definiciones tienden a mostrar algo externo. Y de verdad que si la felicidad es algo externo y nosotros creemos de verdad que el gozo es algo interno, ya que es diferente a la felicidad. Y créeme que esto es algo que no hay que ser cristiano para entender esto, de que la felicidad es externo, el gozo es interno. Yo me puse en el internet a buscar cómo ser feliz, ¿verdad? Yo quería ver lo que el mundo dice de cómo ser feliz. Y en primer lugar, no quiero mencionar la página donde lo leí porque no estoy hablando mal de la que escribió esto. Pero dice la felicidad es una palabra compleja y difícil de definir, sobre todo porque el camino a la felicidad es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, algo que me interesa aquí es estar hablando de diferentes caminos para llegar a la felicidad. Es verdad que algunos de los factores que afectan la felicidad pueden estar fuera de nuestro control, como lo genético o las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Y después, abajo, cuando terminas de leer este artículo, te da pasos para tomar para ser feliz. Y hay uno que me llamó la atención porque dije, Y dice, acciones para ser feliz de afuera hacia adentro. ¿Sabes qué es lo que dice? Dice, ponte en contacto con la naturaleza. Y dice, mira lo que dice. Y no me estoy burlando de lo que escribió esta señora. Solo quiero que veas de que uno puede buscar la felicidad en tantas cosas que no sé. Pero dice, ponte en contacto con la naturaleza. Prueba esto. Bájate dos paradas antes del metro o estaciona el auto más lejos para que pases más tiempo al aire libre. No. Si vives en Florida, como nosotros vivimos en Florida, yo trato de parquear el carro adentro del edificio para estar lo menos posible afuera. A mí no me hace feliz estar afuera en el calor de Florida. O sea, llega tarde a tu trabajo. Y corre hacia adentro. Bueno, bájate dos paradas antes. O sea, esto me lleva de que, ok, hay muchas maneras que la gente está buscando encontrar la felicidad. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces me interesó mucho lo que dice, acciones para ser feliz de afuera hacia adentro. Sí. O sea, estamos buscando la felicidad en cosas externas. Y yo no sé si tú sabes, pero las cosas externas tienen un periodo en el que van a expirar o ya no van a funcionar o de que ya no van a estar, ¿verdad? Y entonces no podemos buscar felicidad en algo que no es eterno. Sí. Sin ánimo de burlarse, ¿no? No me estoy burlando. Nos da risa. Yo me estaba riendo el chisque al principio. Ah, sí. Yo todavía también. El de la lombriz. Sí. No, pero la verdad es que es gracioso pensar en todas las cosas que hacemos para ponernos en contacto con la alegría. Cosas que realmente hasta con eso suenan chistosas, porque si en la Florida tú te bajas dos paradas antes, o sea, te estás asando, llegas sudado al trabajo, ¿qué tipo de alegría va a ser esa? Pero entiendo lo que uno está tratando de hacer. Si estamos tratando de ponernos en contacto con la naturaleza, la cual produce de pronto alguna reacción, pero aún así es interna. ¿Sí ves? Entonces, cuando estamos hablando hoy, junto antes de grabar, nosotros no escribimos todo lo que vamos a decir, sino que de pronto tenemos una conversación previa, algunos minutos, y escribimos algunas cosas, algunos pasajes bíblicos que vengan a la mente. Pero yo te dije, el mundo sabe que el gozo es interno. Claro. Saben que el gozo, ¿cuántas personas en psicología y en filosofía humana dicen que el gozo es algo que se encuentra dentro de ti? Y tú dijiste algo que es internamente, y tú me dijiste que solo porque el mundo sabe que el gozo es interno, pero no ha experimentado un gozo eterno. Y eso me pareció a mí increíble. La diferencia en una vida cristiana, lo que hace que el gozo sea una cualidad, una característica de la vida cristiana, es que es un gozo eterno y interno. Cuando tienes, cuando tu gozo está basado en algo interno, es algo que el mundo ni nadie podrá quitar, al menos que te quite la vida. Pero espero que si te quitan la vida, estés ya gozándote en la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Pero el gozo no puede ser basado en algo que puede venir, algo que puede ir. El gozo tiene que estar firme en algo que es eterno. Y como cristiano, yo creo que lo eterno es lo que Jesús puede dar y vino a dar. Me llama mucho la atención de cuando Jesús habla, está hablando del agua que Él puede dar. Dice, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. ¿Por qué? Porque es algo que dura. Dura, sí. ¿Verdad? Yo también estaba pensando en otro ejemplo. Dice, palabras de vida eterna. Él puede dar palabras de vida eterna. Todo lo que Jesús puede dar es algo que no tiene un límite de tiempo. Dura por toda la eternidad. Pero cuando miramos a las cosas que podemos obtener en este mundo, todo, todo, todo va hacia abajo en el sentido de que algún día va a dejar de funcionar, ya no va a servir o va a desaparecer o qué sé yo. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo de cómo yo antes, yo buscaba mi felicidad, y yo he contado esto en el podcast, he buscado mi felicidad comprando electrónicos. Yo buscaba felicidad comprando el iPhone más nuevo, la computadora más nueva, y yo en mi cuarto tenía todas las cajas de todos los productos que yo había comprado porque eso me llenaba de felicidad por un tiempo. Yo compraba un iPhone nuevo y era feliz por dos, tres días, y después me hacía falta algo más. Lo que yo estaba experimentando era una felicidad externa, ¿verdad? Yo estaba buscando algo que fuera interno y algo que fuera eterno. Sí, el mundo se ha vuelto muy bueno en producir, en hacer productos y cosas y experiencias que te traigan un sentido de felicidad. Pero se ha vuelto tan bueno en hacerlo que siempre hay un momento en el que sale algo nuevo. O sea, no hemos terminado el 2022, pero ya todos los carros que salen son 2023. O sea, siempre hay como un anhelo o una fiebre de estar en lo siguiente que te puede traer alegría, la siguiente cosa que puede hacer mejor. Y hasta las vamos numerando y el gozo te dura hasta que salga la siguiente cosa. En el diccionario de Oxford también dice que el significado del gozo dice que es una emoción intensa causada por algo que te gusta mucho. O sea, lo mismo que la alegría, pero más. Que me parece como que, o sea, para eso dejen la palabra alegría nada más. O sea, el gozo entonces, si el gozo es interno, ¿de dónde viene? Entonces la cosa es que el mundo busca ese gozo interno por medio de estímulos externos. Y si nos pasamos, ¿cuántas veces escuchas que las personas dicen lo más importante en la vida es ser feliz? Pero si la felicidad viene de algo externo, entonces estás compitiendo con 7.753 billones de personas en la tierra. De pronto no todas piensan así. Digamos que con 3 billones de personas en la tierra compitiendo para también buscar su propia felicidad. Con estímulos externos, o sea, realmente o no es eterno o tampoco es algo alcanzable. Si no se puede sostener ese ritmo de vida, ni es alcanzable. Siempre te va a faltar algo, siempre se va a sentir un vacío. Y si la gente está buscando la felicidad en estas cosas externas, déjame decirte que el mundo no tiene ilimitada cantidad de estas cosas externas. Unos van a tener más, otros van a tener menos. Significa que entonces unos van a ser más felices y otros van a ser menos. Y desafortunadamente así pasa. Así pasa. Y me gustaría leer lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y esto me hace pensar en cómo uno basa su felicidad en lo que uno puede recibir. Y como cristiano, a mí en lo personal, yo he pedido cosas de parte de Dios. Y hay cosas que Él me ha dado o cosas que no me ha dado. Y he puesto mi felicidad basado en si me da algo o no me da algo. Y me encanta aquí que dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si tu voluntad está alineada a la voluntad del Padre, si estás conectado al Espíritu, si su palabra está dentro de ti y estás alineado con lo que el Padre quiere para ti, Él te dará lo que anhelas. Y eso en parte te trae felicidad, te trae gozo, porque estás recibiendo lo que tanto anhelas. Y entonces en una vida cristiana, no quiero decir el secreto para que Dios te dé lo que... No, Dios bendice y todo, pero qué hermoso es vivir una vida donde sigues recibiendo tanto de parte de Dios que no te queda de otra más que ser feliz, más que tener gozo. ¿Por qué? Porque estás tan conectado con su voluntad que lo que tú anhelas es lo que Él anhela para ti. Sí. La palabra dice que... Y es uno de los versículos que yo siempre, siempre me la paso diciendo en la iglesia. La palabra nos dice que el Señor es capaz de hacer abundantemente más de lo que podamos pedir o imaginar. Pero ahí la palabra dice que es conforme al poder que obra en nosotros. O sea, la alegría es solamente un producto del gozo que el Señor está tratando de establecer en nuestras vidas. Si tú nos estás escuchando, yo quiero que tú lo escuches. Y no me gusta usar esta, como le dicen en inglés, I don't like to use this card. O sea, como que usar el título, ¿no? Pero si quieres escucharlo de un pastor, pues, aunque quieran, ¿no? Pues, soy pastor. Escúchalo bien y entiende que el Señor no te quiere feliz, te quiere santo. Y cuando tú eres santo, y no estoy hablando de ser un monje que levita y que no ha hecho nada malo, sino de una persona que está apartada para la voluntad del Señor, ya ahora la alegría no se vuelve lo más importante de tu vida. Ahora ya lo que importa más en la vida no es ser feliz, es ser santo, porque es en la santidad. Es cuando eres apartado para caminar una vida de propósito con Dios que puedes encontrar el verdadero gozo. Porque estaba hablando Carlitos ahorita de que cuando estamos bajo la voluntad del Señor, o sea, no es adivinar de que las cosas que le pidamos a Dios resulte que por coincidencia sean lo que Él quería para mí. No, que sea obedecer lo que Dios tiene para nuestras vidas, obedecer su palabra, obedecer su camino y su propósito para recibir realmente lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón necesita. La palabra dice en Filipenses 4.4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, no es una sugerencia. Sería bueno que te regocijes. Sería bueno ser una persona llena de gozo. No, es que es una orden. Es parte de la voluntad de Dios que tú seas una persona alineada a la obediencia a Dios que pueda experimentar una orden de Dios que es gozo. Y la palabra del Señor es espíritu y vida. Entonces, si tú quieres experimentar vida en abundancia, una vida feliz, una vida alegre, obedece la palabra del Señor, la cual te está implorando, la cual te está exhortando a regocijarte siempre en Cristo, en Cristo. Y mira lo que dice en el versículo 11, dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Exacto. Así es, desbordarán de gozo. Qué hermoso es de que aquí la respuesta a lo que el mundo anhela está encontrada en Cristo, en lo que Cristo vino a hacer. Porque Cristo, nosotros sabemos lo que hizo por nosotros. Si no sabes lo que Cristo vino a hacer por nosotros, Él vino a hacer un sacrificio que nos dio la salvación, nos dio la gracia de Dios y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Solo el saber eso a mí me llena de mucho gozo porque sé que cuando llega la presencia de Dios es por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús y porque Él ha prometido perdonar. Si pedimos perdón, si confesamos nuestros pecados, cuando llegue la presencia del Señor, no habrá mancha que pueda juzgarme por el sacrificio de Jesús. Eso a mí me da gozo, ¿verdad? Y me encanta saber eso, pero también me encanta ver cómo cuando la palabra habla acerca de tener gozo, también está refiriéndose a lo que ha de venir, a lo que viene en el futuro. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice, Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. O sea, que no solo tenemos que ver lo que Jesús ya vino a hacer por nosotros, pero también lo que viene por lo que Él hizo por nosotros. Me encanta de que el gozo de una vida cristiana, tenemos la fe de que es algo que viene por la eternidad. Sí, me gusta mucho cuando hablaste ahorita de una fe auténtica. Pienso de pronto cuando recién salieron los zapatos de Kanye West y toda la gente estaba gastando 200, 300 dólares para ahora pagar más. Y si te comprabas una copia barata, que era imposible distinguir cuál era, si tú sabías que era falsa la copia, no era lo mismo. O sea, como que no traía la misma felicidad. Yo escuchaba cuando le preguntaba a un sobrino mío, yo le decía, ¿por qué los falsos no te harían tan feliz? Pues porque no son de verdad. Y yo le dije, ¿qué tal yo te mostrara a unos y fuera imposible distinguir la diferencia, pero tú supieras que no son los auténticos? No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tenerlo. Entonces pienso en la alegría auténtica que podemos encontrar con el Señor. La alegría que recibimos de Cristo. Acabo de pensar de que la cámara se ve cuando tú me dijiste que mira la cámara. La alegría auténtica que encontramos en el Señor viene aún cuando estamos pasando por diversas pruebas. O sea, no viene por encontrar la copia barata de lo que tú anhelabas. Porque el mundo te ofrece un camino muy rápido que desde afuera, si no conoces, piensas que no tiene diferencia. Personas que me dicen, no, tú eres feliz con Dios y las cosas de Dios, y yo soy feliz por mi cuenta. Y dije, bueno, es que yo no soy feliz solamente, pero tengo gozo eterno. ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú supieras que yo tengo la alegría auténtica de Jesús, no te quedarías con la copia barata si lo supieras. Entonces, hablando de esas pruebas, hablando de que entonces podemos encontrar es el gozo de Jesús, no el gozo de Tato, el cual se ve afectado por simplemente que mi computador no sirve. Pero en el gozo de Cristo, como esta mañana, podemos encontrar entonces el producto de una fe auténtica. Hablamos la semana pasada de que la fe es la lealtad al Señor. Entonces, si somos leales a Cristo, tenemos que ser leales y no ansiosos, pero tenemos que anhelar poder experimentar el gozo que tiene Cristo, que no solo habla de tu hoy y de tu pasado, pero también tiene esperanza en lo que viene. Y Cristo es el que viene. Entonces, todo está en Cristo. La palabra dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La alegría en este mundo es el concepto de ir y encontrar aquello que pueda llenar tu vida para que te sientas como si no te falta nada. Pero siempre te va a faltar algo. Entonces, encuentras algún youtuber o algún programa que te va a dar algo que te va a explotar la cabeza al decirte que la felicidad es interna. Entonces, lo que empiezas a hacer es que tratas de encontrar la felicidad dentro de ti mismo, sabiendo que dentro de ti lo que hay es puros agujeros vacíos de todos los huecos que han dejado tus relaciones pasadas, de todos los huecos que han dejado tus conflictos, y empiezas a llenarlos con qué? Pues contigo mismo, porque la felicidad o la alegría o el gozo lo encuentras en ti mismo. Entonces, el mundo, como no tiene un gozo interno, pero no eterno, piensa en complacerse y estar cómodos en quien tú eres y donde tú estás. Pero el gozo de Cristo tiene complacencia en quien Dios es y nos da la oportunidad de crecer, de mejorar, de ser personas más completas. Entonces, no está diciendo el Señor, ah, quédate con lo que tienes y ya. No, es decir, puede producir la fe en mí, paciencia y la habilidad de saber que en Cristo tengo todo necesario, porque la fe es mi lealtad en el Señor. Entonces, me puedo regocijar en las pruebas y no solo tener gozo cuando todo parece ir exactamente como yo quería que fuera. Exactamente. De verdad que esta vida que vivimos en Cristo Jesús es una vida llena de gozo. Y una vida buena, ¿verdad? Y la fe, el gozo, todas estas cosas son frutos de una vida guiada por el Señor. No te estemos diciendo que todo el tiempo tienes que estar sonriendo solo por ser cristiano. No, los cristianos también pasamos por dificultades que puedan ponernos tristes, pero aún en esa tristeza, el gozo del Señor sigue firme y podemos vivir esa vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Altar Live. Recuerda que puedes escucharnos cada semana por medio de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Ahora puedes encontrar el canal como Altar Tampa. Así es. De verdad que gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este tiempo. Y de verdad, los apreciamos mucho. Sí. Nos apreciamos mucho. De verdad que esta vida con Cristo es buena y nunca defrauda. Nos anima mucho saber que has estado escuchando el podcast. Gracias, mamá. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chao.